Hoy hablamos de una novela de lluvia, de misterio, de oscuridad. Hoy hablamos de gente indeseable, sucia y hedionda. Sumérgete conmigo bajo la luz de acuario, te da miedo mejor que mejor. Sumérgete conmigo bajo el cieno de cornualles, vas a atravesar el páramo británico. Te da miedo, abrígate bien y no bajes la guardia, porque entras en una zona de alto riesgo. La diligencia se desplazaba de manera inestable. La lluvia intensa y los innumerables charcos hacían el viaje infierno. Mary viajaba sola. El cochero calado hasta los huesos contraía el gesto como si estuviera atravesando el mismísimo infierno. Mary miraba por la ventana de la diligencia que la zarandeaba. Algún árbol extendía sus brazos rogando piedad. No había casas, no había nada, solo una negrura infinita con los destellos eléctricos de la tormenta. Al momento el cochero azuzó a los caballos para subir una pendiente. Al coronar la cima, Mary divisó una especie de caserón maltrecho apartado del camino. El cochero detuvo al fin el carruaje y bajó los bártulos de Mary mientras le dijo No, ahí tiene usted la posada de Jamaica. Volvió a subir al pescante, desapareciendo en la oscuridad. Mary se quedó sola con su baú, una figura humana de enormes dimensiones. Se acercó a ella. Daphne de Mouguier, aunque tiene apellido francés, es británica. Publicó esta obra en 1935. Está ambientada en el siglo XIX y es una clara muestra del gótico tardío. Especialmente las descripciones llenas de metáforas siniestras. Esa humedad permanente y esa oscuridad, esa noche eterna, que hace que nos imaginemos las escenas como en una obra de pintura barroca. Mary es una veinteañera que pierde a su madre enferma. Al quedarse sola, se marcha con su tía, la hermana de su madre. Cuando ve a su tía después de tanto tiempo, tiene la sensación de que es otra persona. Está triste, apagada, va vestida de cualquier manera. Y está casada con un hombre grotesco, de una altura inusual. El matrimonio regenta la llamada posada de Jamaica, pero nada es lo que parece en aquel lugar terrible. También hay una película que está basada en esta novela, pero como la vi hace muchísimos años y prácticamente no la recuerdo, prefiero no deciros nada. Sabed que esta novela está escrita especialmente para la gente que le gusta este tipo de obras. Es decir, lo tétrico, lo dramático, lo escabroso, lo macabro. Como nota característica de Mary, la protagonista, diremos que tiene cierta manía a los hombres. Padece eso que se llama androfobia, seguramente porque ha tenido mala suerte con todos los hombres con los que ha contactado a lo largo de su joven vida. Y claro, conocer al marido de su tía, semejante animal, bruto, que encima mide dos metros de altura y parece que no se ha lavado nunca, ha sido la guinda del pastel. Una novela de misterio muy entretenida, pero que sin embargo yo, como siempre, he intentado buscarle una segunda lectura y me he encontrado con que no hay nada nuevo bajo el sol, con que los seres humanos llevan actuando por instinto en los últimos 10.000 años. Y para celebrar que hoy he decidido hablar de una novela de misterio, he traído este ejemplar tan bonito de 1959, la posada de Jamaica de Daphne de Mourier, que tiene esta bonita sobrecubierta y que debajo tiene esta bonita encuadernación en tela y con el lomo dorado. Editorial La Nave, hace mucho tiempo de esto ya. Así que si te ha gustado, suscripción, campana, uno de estos así y comenta algo en el comentador que yo responderé en el respondedor. ¡Gracias!